Me llamo Sonia Castañeda, soy la directora de la Fundación Biodiversidad, me acompaña Ignacio Torres, el subdirector, y ahora en unos breves momentos conoceremos a los cinco protagonistas de este encuentro. Son cinco ganadores, cinco emprendedores, cinco empresas, algunas de ellas futuras empresas o casi casi empresas, ideas empresariales sin duda, y en breve su empresa será una realidad, que han sido premiadas en los premios de la Red Emprende Verde, en la segunda edición que hicimos entrega de los premios hace apenas unas semanas, unos premios que pusimos en marcha hace ya casi cuatro años. La Red Emprende Verde nace en abril del año 2011, una red con la que desde la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente queríamos poner al servicio de las personas que emprenden en verde una plataforma y una red y una herramienta que fuera útil, tan sencillo como eso. Y la red por eso surge con tres objetivos. Por un lado, una red que sea lo que las empresas y los emprendedores hagan de ella, un punto de encuentro, un escaparate de productos y servicios vinculados a la economía verde. El segundo objetivo era que desde la Fundación pudiéramos realizar actividades de utilidad para los emprendedores. Una línea son los premios, otras líneas son los encuentros que hacemos periódicamente y distintos tipos de actividades colaterales, como puede ser el boletín de la Red Emprende Verde. Y el tercer gran objetivo era ser capaces de canalizar inversión y financiación hacia este tipo de actividades, a los protagonistas de la nueva economía verde. Y por eso organizamos periódicamente foros de inversión y por eso hay más de 100 inversores y financiadores en la red. Como digo, 2011 a noviembre de 2014, tres años largos, y conseguimos ya que la red esté formada por 6.300 personas y por 100 inversores y financiadores. Y poco más, ese es el contexto de la red. Un proyecto en el que llevamos trabajando muchos años, como digo, un proyecto en el que sabíamos que aterrizábamos en el panorama del apoyo a emprendedores en nuestro país, que es muy extenso. En este país, que sepáis que existen más de 4.700 plataformas de apoyo a emprendedores, no queríamos ser una más y por eso lo hicimos siguiendo las recomendaciones de la DG PYME, en la que marcaban que era necesario hacer redes especializadas y sobre todo que dentro de las etapas en las que los emprendedores necesitan más ayuda, como puede ser esa búsqueda de financiación o ese primer empujón a las iniciativas empresariales, pues ahí es donde hemos estado centrando nuestros esfuerzos. Poco más, muchísimas gracias por acompañaros. Yo ahora paso la palabra a Ignacio Torres, que vamos a ir conociendo a ellos, que son los verdaderos protagonistas, que si alguno de los que estáis en la sala estáis pensando en emprender, aprovechar para exprimirles a preguntas y conoceréis sus éxitos, sus fracasos, sus miedos y sus deseos. Y son cada uno de ellos empresas muy diferentes, pero todas ellas forman ese mix energético de la economía verde en la que todos estamos trabajando. Y sin más, Ignacio, cuando quieras. Muy bien, Sonia, muchas gracias. Pues vamos a pasar un buen rato, porque tenemos juventud, tenemos ilusión, tenemos emprendimiento, innovación, ideas potentes y queremos que estas cinco personas que nos van a hablar aquí intercambien sus vivencias con vosotros y que eso sirva para que la red de emprendedores verdes del país vaya creciendo y se pueda convertir este en uno de los países de mayor crecimiento verde de toda la Unión Europea. La primera de las personas que nos va a hablar es Elena Alcalá, que es socia fundadora y directora comercial, si no me equivoco, de Pecocos, que es una empresa que ha quedado en segunda posición en los premios de la red Emprende Verde que ahora mencionaba Sonia Castañeda y que se dedica a la cosmética, a la cosmética con unas particularidades que ahora nos va a contar, muy individualizada y con un potencial de crecimiento muy importante y además en verde. Así que tú que tienes además el primer micrófono, nos vas, no sabes si funciona. Vamos a... Sí funciona, sí funciona. Ahí está, funcionando. Así que Elena, cuéntanos. Bueno, pues lo primero, encantada de estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es Elena, como bien han dicho, y formo parte del equipo de Pecocos. A ver cómo vamos. Venga, el equipo de Pecocos está compuesto por cuatro integrantes, vale, os conto así un poquito por encima cuál es nuestra idea, en la que como veis está Daniel, que está estudiando el doctorando en Ingeniería Ambiental, Irene, que es nuestra médico endocrino, yo, que soy la bióloga, y Beatriz, que es ingeniera industrial. Beatriz, además de ser ingeniera, acaba de ser mamá. Y ese fue un poco nuestro punto de partida, el cómo nos dimos cuenta de que a lo mejor había ahí una oportunidad de negocio. Buscamos gente como Bea, concienciada con su salud y con el medio ambiente, porque estaba harta de buscar cosméticos libres de tóxicos, tanto para ella como para su bebé. Si analizamos un poco la cosmética convencional, la industria que nos encontramos en cualquiera de nuestros baños, pues podemos ver que viene de una producción en cadena industrial completamente, en la que podemos ver los derivados del petróleo incluidos. Si cogéis laos champús o el gel o la crema que tengáis en casa y veis las etiquetas y las leéis, allí aparecen, ¿eh? Lo que pasa es que la mitad de nosotros no entendemos lo que significan esos componentes. Bueno, pues eso, desde Pecocos lo que buscamos es quitar esos derivados del petróleo, que además son persistentes en nuestro organismo, y producen enfermedades como mutaciones, infertilidad, malformaciones en el feto, por supuesto cáncer, alergias, ahora que todo el mundo tiene la piel atópica, bueno, pues buscamos salirnos de ese modelo convencional y ofrecer algo diferente y mejor para nuestra salud, que al final es lo más importante que tenemos. Además, en Pecocos buscamos siempre el intentar reciclar o reutilizar, ya que todos nuestros envases son reutilizables, incluso pueden venir con el envase desde casa y nosotros lo rellenamos. Y siempre libres de plásticos, porque son termoactivos y tampoco sería factible utilizarlo para la cosmética. Por lo tanto, también siempre en vidrio. Como os decía, ¿qué caracteriza un poco a Pecocos? Bueno, pues la idea es que tenemos un laboratorio visible en la tienda. Como os comentaba antes, que somos libres de plásticos y, bueno, transparentes y personalizados. Nuestra idea, que hemos considerado que era viable, porque hemos analizado el mercado, que al final es lo más importante para poder emprender, ver en qué mercado me voy a mover, si crece, si decrece, y pues vimos que el mercado de la cosmética seguía creciendo a pesar de la crisis que había y dentro de la cosmética el ecológico también. Por lo tanto, nos pareció una idea factible. Y por otra parte, simplemente comentarlo, la ayuda que nos prestó la red Enfrente Verde, para nosotros lo más importante fue el feedback, porque buscábamos, teníamos una idea y no sé, me imagino que como todo el mundo, cuando tiene una idea en la cocina en casita, dices, ¡oh, qué idea más guay tengo! Bueno, pues tener una red de profesionales que te digan, tu idea es buena o tu idea es mala, para nosotros era lo más interesante. Así que fue lo mejor que nos llevamos de presentarnos estos premios. Bueno, claro, y el ganar, que eso siempre ayuda, siempre te sube la moral. Así que, bueno, animaros a que si tenéis alguna idea o tenéis alguna iniciativa, que tiréis de la Fundación Biodiversidad, que es un gran apoyo. Y, sí, ¿no? Para nosotros lo habéis sido, así que sin lugar a dudas, lo digo de todo corazón. Que tiréis de ellos y que de verdad que son una red increíble para llevarte, pues, networking entre todos y salir adelante. Así que, pues eso, encantada y muchas gracias. ¿Quieres dar el micro? Ahora sí. Pues muchas gracias, Elena. Para nosotros también ha sido un orgullo poder trabajar con emprendedores como vosotros. Os cuento, mientras vas transmitiendo tu micrófono, y luego vamos a poder hacer una ronda de preguntas con todos. Usaremos este que tengo yo, este. Ahora te lo paso. Os cuento que ha habido en la red de los premios Emprende Verde, ha habido dos categorías. La de Crece en Verde, a la que se presentaron tanto Elena como Eva. Y luego había otra categoría específica. Esta categoría que os estoy comentando es en la de las empresas que estaban iniciándose o tenían hasta un máximo de tres años. Y la de Crece y Consolídate en Verde, a la que se presentaron también el resto de compañeros. Y que, en total, han hecho que había 265 candidaturas. Estos cinco personas, estos cinco proyectos empresariales que estamos aquí hoy presentando, son los ganadores de la fase final de estos premios, que luego os seguiré contando un poco. Ahora tiene la palabra Eva García, que tiene una iniciativa empresarial muy interesante, que nos va a contar para calentar fluidos, calentar fluidos con células fotovoltaicas. Y, bueno, tiene unas grandísimas capacidades para el futuro. Y que ha sido la ganadora de la categoría Emprende en Verde de los premios de la red. Tienes, Eva, tu turno para explicarnos. Perfecto, buenas tardes. En primer lugar me gustaría presentarme. Soy Eva García Peulan, granadina e ingeniera química. Os voy a explicar brevemente el origen del castador aerotérmico solar. En el desarrollo de mi trabajo en el sector de la distribución comercial de material de instalaciones técnicas, como fontanería, calefacción, climatización y energías renovables en general, biomasa y energía solar térmica y fotovoltaica, detecté la necesidad en el mercado de un producto capaz de simplificar las instalaciones solares térmicas que apoyan el calentamiento del agua caliente sanitaria y la calefacción de las viviendas, resolviendo los problemas derivados del exceso de insolación estival. Todas las personas necesitamos en nuestras viviendas agua caliente para ducharnos y algún medio de calefacción para mitigar las bajas temperaturas de los meses de invierno. La energía solar térmica es 100% limpia y gratuita. Existen distintos tipos de castadores solares térmicos en el mercado. Los menos comunes son los que únicamente calientan el aire de las viviendas, con un reducido campo de aplicación. Los más extendidos son los que calientan un líquido, pero su instalación para apoyo a la calefacción de las viviendas requiere de una elevada inversión y su control se vuelve muy complicado. Ello hace que mayoritariamente se usen en el apoyo de calentamiento al agua caliente sanitaria únicamente. Para solventar estos problemas nace el captador aerotérmico solar, equipo diseñado para captar energía solar térmica y calentar a la vez un líquido y un gas, aumentando la eficiencia de las instalaciones entre un 5 y un 10%, debido al aumento de la eficiencia en la captación, la reducción de las pérdidas térmicas y la optimización del funcionamiento de la instalación con su sistema de control, especialmente diseñado, reduciendo el coste de la inversión inicial entre un 30 y un 40%, dependiendo del tipo de instalación. Y gracias a la introducción de la persena protectora, que permite la protección de las instalaciones de los excesos de insolación estival. El captador aerotérmico solar representa la nueva generación de los captadores solares térmicos. A partir de ese momento nació el captador aerotérmico solar. También se puede usar en instalaciones, en aplicaciones industriales, para calentar fluidos a baja temperatura, como procesos de secado, secado de pintura y esmalte, secado de productos alimenticios, como proceso de conservación de los alimentos, secado de prendas en lavandería, climatización de invernaderos, aumentando la productividad de los cultivos, con necesidades de alta temperatura. En el proceso de crecimiento, catalización de reacciones químicas, puesto que un catalizador de ciertas reacciones químicas es el aumento de la temperatura. En cualquier proceso que necesite el calentamiento de un fluido, en general, ya sea un líquido o un gas, hasta el momento se han alcanzado las siguientes metas en el proyecto. Se ha desarrollado el prototipo. Se ha iniciado la tramitación de la propiedad industrial con la solicitud de la patente nacional y europea. Se ha desarrollado el sistema de control. Se ha iniciado la optimización del prototipo hasta obtener el producto comercializable. En esta carrera hacia la comercialización nacional e internacional del castador aerotérmico solar ha sido un hito muy importante el resultar galardonado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente en la segunda edición de los premios Red Emprende Verde de la Fundación Biodiversidad, con el primer premio en la categoría de Emprende en Verde. Este premio ha representado para el proyecto un gran impulso hacia su comercialización. Por delante tenemos los siguientes objetivos por cumplir en este camino. Finalizar la optimización del producto, la puesta en marcha del proceso productivo, la certificación nacional por el Ministerio de Industria y a nivel internacional el certificado que hay más. El establecimiento de la red comercial y logística. Hasta el momento la financiación del proyecto ha sido propia y la introducción de capital externo en la misma se valorará en cada momento. Simplemente me gustaría añadir que cualquier sueño que pueda llegar a tener cualquier persona pueda llegar a convertirse en realidad siempre que pongamos trabajo en ello. Y nada más. Gracias por la atención. Muchas gracias, Eva. Además tengo que decir que Eva ha sido también la ganadora del premio a la mujer Emprende Verde. O sea que sobre ella se concitaron dos de los premios de la red y por tanto es una de nuestras estrellas de los premios de este año. A continuación va a hablar Daniel de Lucas, que es socio fundador de la empresa La Pina, que está apostando por una ordenación de los montes diferente, en la que los propietarios privados tengan un papel importante en la conservación de la biodiversidad. Daniel, explícanos un poco tu iniciativa. Bueno, antes de nada quería dar las gracias a la Fundación Biodiversidad y a la Red Emprende Verde porque, como decía Elena, la verdad es que está siendo un apoyo muy grande para nosotros, sobre todo para darnos a conocer en sitios como este. Yo creo que para montar un negocio lo primero que hay que hacer es buscar un problema porque los problemas todos tienen solución. Será más fácil o más difícil encontrarla, pero tienen solución. Si eres capaz de encontrar esa solución, puedes llegar a tener un buen negocio. Obviamente si eres el primero que encuentras la solución, podrás tener un muy buen negocio. Nosotros hemos buscado el problema, o mejor dicho, los problemas que hay en los montes privados. Y os voy a contar un poco brevemente nuestra experiencia en este campo y cómo lo estamos llevando a cabo. Nosotros trabajamos en la provincia de Segovia y es lo que os voy a hablar porque es lo que más conozco, pero esto se podría extrapolar a casi toda España porque es un problema muy común en las zonas rurales de toda España y en los montes de toda España. Como estoy justo al revés, no lo veo, pero voy a intentar hacerlo. Bueno, vamos a buscar el problema. La superficie total de Segovia, el 50% de esta es monte. Y dentro de esta superficie de monte, el 44%, o sea casi la mitad, son montes privados. La otra mitad son montes públicos gestionados por entidades públicas y se supone que están bien gestionados. Dentro de estos montes privados, nosotros distinguimos dos grandes grupos que son los de gran superficie, más o menos mayores de 250 hectáreas que gracias a esa gran superficie se puede gestionar bien y luego los de pequeña superficie que es donde la pina se centra y que representan el 85% de estos montes privados. Más o menos para que os pongáis en situación de la cantidad de monte que hay privado y que se puede gestionar y que se debe gestionar. Para buscar los problemas, yo creo que lo mejor es que os cuente un ejemplo y todo lo vamos a entender mejor. Pongamos que un señor vive en un pueblo de la provincia de Segovia, como por ejemplo Esmudrián, que es el nuestro, de allí somos. Allí hemos nacido los dos, Jorge y yo, que está allá al fondo, y ahí es donde trabajamos. Este señor vivía a principios o mediados del siglo XX, trabajaba allí, por ejemplo, tenía un monte de una hectárea de pinar y trabajaba, por ejemplo, en la resina, que era un sector con muchísimo auge a principios del siglo. Además, este señor utilizaba la leña de este monte para abastecer su casa y para calentarse en casa. Este señor tuvo tres hijos y, como es normal, repartió su herencia a partes iguales porque era un buen padre y le dejó el 33% a cada hijo. O sea, lo que es lo mismo, 3.300 metros cuadrados para cada uno. El primero de los hijos se quedó en el pueblo a vivir, ¿vale? Sigue viviendo allí en Mudrián y, como su padre, sigue teniendo una caldera que la alimenta con madera, lo que ahora se llama biomasa, que no es una cosa que se haya inventado hace 10 años. Este señor, en sus 3.300 metros, tenía, vamos a poner, que 100 árboles, ¿vale? Y necesita, para calentar su casa, 5 árboles al año. Claro, si os dais cuenta, 5 árboles al año, en 20 años, ha acabado con todos los árboles que tenía en su parcela, ¿no? Y aquí es donde está el primer problema. El primer problema que es, es que está haciendo una gestión forestal que no es sostenible en el tiempo, porque en el año 21, 22 o en el año 30 no tendrá suficientes árboles para calentar su casa. Cierto es que habrá crecido alguno en esos 20 años, pero no llegarán a ser maderables y llegarán a ser cortables, ¿no? Para así, dicho rápidamente. Primer problema, gestión no sostenible. Los otros dos hermanos migraron del pueblo, lo que se llamó a mediados del siglo el éxodo rural, y se fueron del pueblo. Uno vive, por ejemplo, en Bilbao, y no le gusta venir al pueblo y no viene nunca. Pero, sin embargo, su parte de esos 3.300 metros cuadrados son suyos y ni siquiera sabe dónde están ni los utiliza para nada. Aquí tenemos el segundo gran problema de estos montes. Hay montes que están totalmente abandonados y que no se usan para nada. Y luego el tercer hermano se vino a vivir a Madrid. A este sí que le gustará el monte, sabe dónde está su monte, tiene una casa en el pueblo y va los fines de semana y en verano. Como digo, sabe dónde está su monte y le gustaría aprovecharlo. De hecho, alguna vez ha intentado hacerlo, pero al ponerse en contacto con maderistas y demás, ha visto que los beneficios que le da por la venta de madera a ese monte son muchos más bajos que los costes que tiene. Por lo tanto, no es rentable. Tercer gran problema. Entonces, ya tenemos tres problemas muy grandes identificados en estos montes. El primero de ellos, hay una fragmentación forestal de estos montes, parcelas muy pequeñas. Además, en esta zona os puedo decir que son parcelas nuevamente menores de una hectárea, que son muy pequeñas para gestionarlas. Y tenemos los grandes problemas. El beneficio es escaso o prácticamente nulo en muchas de las parcelas y están comprometidos los aprovechamientos del futuro, lo que le pasaba al primer señor. Tenemos los problemas, vamos a buscar la solución. Si resulta que esos montes pequeños no se pueden gestionar de esta forma, unámoslos y gestionemos de forma sostenible en el tiempo y rentable para el propietario, ¿vale? O lo que es lo mismo, una gestión colectiva de estos montes. Y ahora, no se escucha, era un vídeo, pero bueno, os lo cuento. Las parcelas en rojo serían los montes, ¿vale? Parcelas pequeñitas. Y nosotros lo que hacemos es... Donde los colores muestran zonas con igual número de árboles por hectárea, obtenemos un mayor beneficio para los propietarios. Vale, pues en vez de gestionar las parcelas en rojo, gestionamos, por ejemplo, lo naranja, lo azul, ¿vale? En zonas de características que son similares entre ellas. Con esto, ¿qué obtenemos? Pues podemos llegar a obtener beneficios. ¿Qué beneficios les vamos a dar a estos propietarios? Pues vamos a darle una cuota anual en función de las características que tiene el monte, porque no es lo mismo un tipo de monte. Unos tienen más árboles, otros menos, unos más gordos, otros... ¿Entendéis, no? Y de los aprovechamientos que vamos a hacer después en él, que luego hablaremos de ello. Ojo, una cosa muy importante. Beneficio para el propietario, pero también beneficio para nosotros, porque lo que queremos es montar una empresa. Y una empresa que no tiene beneficios, imposible montarla. Eso es así, es impepinable. Y luego también, en esta cuota anual, podemos dar un beneficio económico, que a lo mejor es lo que le interesa más al señor de Bilbao, que no va nunca al pueblo, pero a lo mejor también podemos dar una parte de ese beneficio, o todo ese beneficio, en, por ejemplo, madera, que era lo que le interesaba al señor que se quedaba en el pueblo. No quería dinero. Bueno, puede que lo que hubiera, pero lo que necesitaba era madera para su caldera, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer además? Vamos a maximizar los usos de ese monte para que los beneficios para el propietario, e insisto, para nuestra empresa, sean mayores. Y ahora vemos qué beneficios podemos sacar. El primero que se nos ocurre, beneficios económicos directos, ¿vale? Venta de madera, venta de aprovechamientos de resina y venta de leña. Pero es que además podemos sacar otros beneficios de otros aprovechamientos secundarios. La gestión cinegética, gestión de pastos, recolección de frutas y vallas, o recolección de hongos y setas. Vale, tenemos beneficios económicos, pero es que además estamos todos aquí hoy, muchos con corbatas verdes y demás, y somos verdes y hacemos una cosa que muchos otros negocios no hacen y es dar un beneficio medioambiental al propietario y a toda la sociedad, ¿vale? Y con la gestión forestal sostenible de estos montes podemos mejorar la biodiversidad, mejorando los hábitats, mejoramos la flor y la fauna y mejoramos también, por ejemplo, la captación de CO2 al aumentar la absorción de CO2 de estos árboles y reducir con ello las emisiones de efecto invernadero. Y luego ahí abajo pongo el recreo y el paisaje, porque a mí me gusta ponerlo, porque es una cosa que creo que es importante, porque a todos nos gusta, o por lo menos a mí me gusta, ir al monte y verlo limpio, verlo bonito y ir a dar un paseo agradable. No me gusta ir a una cantera a cielo abierto porque lo consigo de lo más feo. Bueno, cada uno tiene una opinión. Tenemos beneficios económicos, tenemos beneficios medioambientales, que es lo que nos diferencia de las demás empresas. Pero, además, hemos hecho una cosa que es muy importante y es proteger esos montes frente a gente que pueden acabar con ellos, como son las plagas forestales y, sobre todo, los incendios forestales. He puesto ahí abajo defensa de los límites de las parcelas, porque también es una cosa que estamos viendo que sucede, que, por ejemplo, el señor de Bilbao no sabe dónde está su monte, pero ha llegado un agricultor, lo ha dado todo y ahora lo está usando en su beneficio propio y el otro ni se entera. Y ya para acabar, bueno, el equipo... Yo soy ingeniero de montes y Jorge Santos, que está ahí al fondo, en la mesa, es capata forestal. Lo que me gustaría que os quedareis, sobre todo, para montar una empresa verde y sostenible, es con las tres ramas de ese árbol, ¿no? Bueno, con la pequeñita también que somos nosotros. Pero sobre todo, las tres ramas de ese árbol, que es buscar un problema, encontrar una solución a ese problema y obtener unos beneficios para el problema. O sea, que te den el problema. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Daniel y Lapina fueron los merecedores de un acceso a la protección de la biodiversidad en los premios de la red, que creo que no lo había dicho antes. Y hasta aquí eran los que se habían presentado a la iniciativa de pequeñas empresas lanzándose. Ahora vamos a tener representantes de dos empresas que están creciendo y consolidándose en verde. Daniel Abadía es... Carlos Abadía, perdóname. Carlos Abadía es el socio fundador y director de proyectos de Carton Lab, que es una iniciativa en la que, desde luego, el Ministerio está apostando porque está trabajando por una utilización de productos reutilizables y reciclables, en este caso del cartón, y, de hecho, el stand de este año del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que os invitamos a que visitéis, que está en la planta baja, lo han construido ellos, y estamos muy satisfechos del resultado. Esperamos que a todos os guste. Nos puede contar ahora, Carlos, su iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. A ver si pueden dar el vídeo. Vale. Bueno, hay un vídeo aquí de apoyo que va a ilustrar un poquito lo que voy a ir comentando, porque pensamos que nuestro trabajo es más visual que otra cosa y espero que os haga un poquito a la idea de lo que os voy a contar. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación. Para nosotros es muy importante estar hoy aquí sentados porque es un poco una validación, una confirmación de una intuición con la que llevamos varios años trabajando, desde hace aproximadamente unos cuatro años. Cartón Lab es una iniciativa que ofrece un servicio de ecodiseño personalizado realizado en cartón. Nosotros trabajamos, como digo, diseñando y produciendo ecosistemas en cartón y nuestra filosofía de la empresa es ofrecer experiencias 100% reciclables, reutilizables, resistentes y personalizables. El proyecto de Cartón Lab nace en una oficina de arquitectos. Nosotros, los socios fundadores, somos tres arquitectos y para nosotros el salto de una oficina de arquitectura donde estábamos trabajando con planos y con unas escalas que era el metro y pasar ahora al milímetro, bueno, pues ha sido toda una aventura. También decir que en esta aventura a día de hoy ya nos acompaña también un equipo de gestión empresarial que hemos incorporado recientemente, así como hay un equipo detrás estupendo y fantástico que posibilita que día a día vayamos mejorando y vayamos aprendiendo de nuestros errores. Para nosotros, el trabajo con el cartón como digo, forma parte del ADN de la empresa. Utilizamos siempre cartones con certificados FSC. Utilizamos distintos tipos de cartones según el tipo de proyecto con el que vamos a trabajar. Desde cartones muy finos hasta cartones que tienen propiedades de ignífugas, cartones que son más planos que otros, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar. El mundo que ahora mismo estamos abarcando va desde el mundo ferial, el mundo expositivo, el trabajo con diseño de producto que es el que recientemente estamos intentando potenciar porque no hay que olvidar es que el servicio que estamos ofreciendo de ecodiseño personalizado no deja de tener, no deja de plantear un problema y es la escalabilidad. Son proyectos a medida, son proyectos complejos, proyectos en los que como arquitectos nos defendemos bien, tenemos que diseñarlos, tenemos que diseñar muchísimos encuentros, muchísimas piezas distintas porque una de las cosas que me gustaría también aclarar en cuanto a lo que ecodiseño se refiere es nuestra forma de entender qué significa ecodiseño o ecodiseñar, no tiene que ver solo con la utilización de un material como en este caso el cartón que parece que tiene una relación directa con esa condición de ecológico, el cartón si lo emplean mal pues puede ser no puede ser nada ecológico, si empezamos a ponerle pegamentos, si empezamos a poner piezas extrañas deja de tener esa componente, deja de ser reciclable con lo cual ahí estaríamos incumpliendo una de esas patas de lo que nosotros entendemos que tiene que ser el ecodiseño por tanto nuestro esfuerzo diferenciador está en intentar conseguir esos ecosistemas automontables, ensamblables que sean capaces de generar esa experiencia creamos grandes puzles tridimensionales donde todas las piezas se ensamblan unas con otras donde cada pieza tiene su lugar y donde un fallo de medio centímetro o tres milímetros hace que deje de funcionar las experiencias en cartón a día de hoy las estamos trasladando al público en modo de producto la experiencia del montaje que realizamos de grandes stands o otras construcciones bueno pues son experiencias muy gratificantes donde al final tienes que poner también un poquito de tu parte tu creatividad tu sentarte y construir en muchos casos objetos juguetes infantiles donde el padre tiene que ayudar a su hijo a generar esa pieza nos traslada también un poco a nuestra infancia en ese momento en los que jugábamos con estos juegos de construcciones esta rama de producto que es con la que estamos ahora mismo trabajando y que estamos intentando potenciar es una línea que nos da cierta escalabilidad y que a día de hoy pues está poco a poco creciendo no queremos tampoco olvidar a nuestros clientes que de alguna manera están validando también nuestro trabajo y que nos están acompañando en todo este recorrido y que de alguna manera en muchos casos repiten y para nosotros es una fuente de satisfacción y alegría normalmente las personas que se acercan a trabajar con nosotros bueno pues son gente socialmente comprometida ambientalmente comprometida y que de alguna manera comparten nuestro ADN nosotros intentamos en la medida de lo posible aportar valor con nuestras propuestas e intentar siempre ofrecer un plus explicar en qué consiste el trabajo que le vamos a realizar y bueno a ver que no sé ni cómo vamos de tiempo vale estupendo a ver parece que terminamos ya bueno el el una de las de los trabajos que se está realizando también en la oficina que no tiene que ver tanto con este trabajo de estos ecosistemas tiene que ver con un trabajo más artístico unas piezas más expresivas que habréis visto por ahí unas caras unas ballenas lo digo porque algunas veces nos han preguntado y dicen bueno habláis de que todo lo que hacéis es ecodiseño es automontable y sí que es cierto que en algunos casos tenemos que utilizar utilizamos pegamentos es cierto pero es algo que realmente se utiliza muy pocas veces veces contadas cuando son piezas exclusivas piezas para por ejemplo un montaje artístico alguna creación muy muy específica pero el el 95% del trabajo que se realiza intentamos que 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 tenga pues este todas estas condiciones que que he puesto aquí encima de la mesa y bueno nada os emplazo a preguntar que os os animéis a emprender para nosotros ha sido todo un aprendizaje llevamos diez años de profesión y estos tres últimos años ha sido toda una aventura porque como digo es un trabajo bien distinto pero creo que con un poquito de esfuerzo se puede nosotros también empezamos con financiación propia y y a día de hoy podemos decir que estamos muy satisfechos de contar ya también con inversores y bueno de contar con gente que se te acerca porque ven en ti una persona capaz de resolverle problemas ¿no? para nosotros estar ahí e intentar resolver esos problemas intentar participar en ideas y ayudarnos mutuamente con otros emprendedores a día de hoy está siendo una de las mayores alegrías para la empresa y nada más paso muy bien muchas gracias Carlos bueno pues para cerrar esta ronda de intervenciones previa de nuestros emprendedores tiene la palabra ahora Jorge González Iglesias que es consejero delegado y cofundador de Blue Move Car Sharing que fueron los los primeros en la categoría de Crece y Consolídate en Verde de los premios de la red Emprende Verde Jorge cuéntanos tu iniciativa que os comento que nos está ayudando en aspectos de movilidad sostenible en las ciudades a través del alquiler de coches por horas y además están poniendo nuevas iniciativas de buena vecindad de la utilización del coche entre vecinos y eso es un poco lo que nos esperamos que nos cuente Jorge adelante vale pues bueno vamos a esperar a que nos ponga la presentación bueno muchísimas gracias bueno lo primero agradecer a la Fundación Biodiversidad todo el programa y el apoyo recibido y agradeceros a todos los que estáis aquí por acompañarnos me han dicho que no lo toque o sea que voy a esperar ahí está perfecto vale pues nada empezamos vamos yo vengo a contaros la historia de Blue Move Car Sharing que nosotros lo que lo que hacemos es un concepto de movilidad para las ciudades que supone una revolución para el centro de ciudades bueno para la movilidad en general es un fenómeno mundial que empezó ya hace 30 años a modo de cooperativa en Suiza y luego bueno en Estados Unidos pues montaron una empresa en un momento dado y empezó a ser ya un sector mucho más global y a día de hoy pues es uno de los grandes fenómenos de movilidad en las ciudades y tenemos ejemplos de grandes mercados en Estados Unidos en Europa en Asia y ahora pues desde hace algo de tiempo pues está empezando a crecer mucho en España ¿de dónde viene el problema? al final partimos de la base que al final tendemos a concentrarnos en torno a las ciudades es un fenómeno que lleva pasando ya sabemos podría decir que incluso siglos y al final esto genera una serie de problemas importantes mucho relacionados con el medio ambiente una de las áreas problemáticas sin duda es la movilidad al final los grados de eficiencia que se generan de ineficiencia que se generan por estar todos con el nivel de densidad que tenemos son enormes ¿no? uno de los problemas además nace del hecho de que es que independientemente de que tenemos alternativas de movilidad y si vimos en el centro muchas de ellas o sea la libertad que nos da un coche la seguimos necesitando o sea la mayoría de la gente yo creo que aunque sea una vez al año aunque sea tres veces al año aunque sea una vez al mes pero puntualmente necesita la libertad de un coche al final un coche te aporta una cosa muy diferente a digamos de sistemas de transporte colectivos ¿no? que es que esa sensación de que lo puedes coger y llevártelo a donde quieras ¿no? y luego devolverlo entonces eso redunda en que la gente se compra muchos coches o sea eso es un fenómeno que lo que está generando son parques de vehículos gigantescos y que claro son un grandísimo problema de gestión en el centro de las ciudades al final supone que esos parques de vehículos son bueno como decía inmensos y son altísimamente ineficientes o sea al final el 95% del tiempo 95-96 97% incluso hay debate sobre esto el coche está parado completamente parado entonces claro es un activo que se está poniendo un peso económico enorme el grado de ineficiencia que genera es brutal y encima pues el impacto medioambiental que supone es altísimo ¿no? entonces por un momento imaginaros que esta sensación de libertad que se tiene cuando se tiene coche que todo el mundo la conoce imaginaros que se pudiera tener pero sin comprarse un coche imaginaros además que fuera algo pues con el que bueno básicamente el activo lo pudieras compartir con vecinos tuyos ¿no? y que tuviera un poco los matices de transporte colectivo ¿no? que tienen otras alternativas imaginaros que además fuera tan fácil como bajaros una app y o sea ya no tienes que ir a comprarte un coche a gastarte un montón de dinero no bajarte una app y tienes acceso al sistema imaginaos bueno que solo tuvieras que pagar cuando lo necesitas exactamente puntualmente o sea en vez de oye yo me compro un coche lo estoy pagando cuatro años no ahora necesito un coche una hora lo pago una hora punto imaginaros que fueras 100% autónomo exactamente igual que cuando tienes tu propio coche al final parte del tema de la libertad que hablaba antes tiene que ver con esa autonomía que te da tener tu propio coche ¿no? poder cogerlo a cualquier hora del día o de la noche imaginaros que fuera al lado de tu casa como tu propio coche o sea tú lo mismo o sea para tener ese componente de libertad que te da el coche tienes que tener el coche aparcado cerca de ti sino al final pues es otra cosa bueno pues esto es exactamente lo que hacemos mediante un sistema tecnológico colocado en una red de coches en el centro de las ciudades conseguimos que se tenga una utilidad muy parecida a tener coche propio redundando en que la gente no se compre coche entonces trasladamos y ahora andamos más en eso el formato de movilidad de las ciudades a un formato multimodal muchísimo más eficiente desde el punto de vista económico y medioambiental y ahora centramos más un poco en el ángulo de lo que es un negocio de movilidad sostenible al final lo que conseguimos es reducir masivamente el número de coches de las ciudades y liberamos espacios pues que se utilizan pues para hacer más cargas las bici para hacer más zonas verdes para hacer más zonas de dotación deportiva para que la gente pueda salir a la calle y vivir la ciudad reducir la congestión del tráfico reducir las emisiones y que se pueda respirar mejor en la ciudad y que es la movilidad sostenible y me centro en la parte de multimodalidad que hablábamos pues precisamente es exactamente lo que decía tener una serie de sistemas que cada uno de ellos fuera muy eficiente que prestase la necesidad de movilidad que tiene la ciudad pero con mucho menos recursos al final lo que conseguimos es que un ciudadano en vez de salir por la puerta y decir oye yo tengo mi coche estoy pagando la letra el seguro tal voy a utilizar mi coche porque si no que estoy haciéndome el dinero pues cada vez que sale por la puerta toma una decisión óptima de cómo hacerlo entonces dice oye ahora mismo me viene mejor ir en bici entonces va en bici ahora me viene mejor ir andando va andando ahora me viene mejor utilizar el metro o el autobús va en metro va en autobús ahora mismo me viene bien el taxi ahora mismo puntualmente me viene mejor el car sharing pues car sharing entonces esto es exactamente el fenómeno que se produce en el centro de las ciudades seguimos que la gente se quite de la cabeza tener coche propio al final lo que hace es en vez de hacer x kilómetros al año en coche hace pues la mitad de x o un cuarto de x de kilómetros al año en coche todo el resto lo hace en otros sistemas que ya están ahí colectivos como el transporte público o la bici que son mucho más eficientes bueno el arbolito está ahí simplemente simplemente por aquello de que efectivamente se libera un montón de espacio que ocupaban los coches y se hacen más zonas verdes esto además es interesante porque como decía es un fenómeno mundial global y ya hay grandes sectores de car sharing y hay grandes estudios sobre el impacto que tienen las ciudades y vamos de ahí vienen un poco todos los estudios del impacto que genera centrándome más exactamente en la parte medioambiental lo que decía al final el momento que consigues que un colectivo de gente pues millones de madrileños en vez de hacer x kilómetros al año en coche hagan un cuarto de x kilómetros al año en coche automáticamente tienes un impacto medioambiental extraordinario pero tienes un segundo efecto que es interesante que claro en vez de tener la proporción de un coche y una persona al final nosotros lo que conseguimos es que haya 40 personas por coche entonces eso redunda en que se fabriquen muchos menos coches y que no me oiga por aquí a un FAQ pero bueno son las asociaciones fabricantes de coches pero entonces al reducir masivamente el número de coches fabricados reduces un montón las emisiones también porque el 30% de las emisiones de la vida de un coche tienen que ver con su fabricación hay otra serie también de impactos adicionales pero bueno no voy a entrar esto simplemente para que visualizarais la multimodalidad el concepto de multimodalidad entre nuestros usuarios esto es una encuesta que se hizo hace ya bastantes meses se hizo a 5.000 personas contestaron en torno a 400 y lo que es interesante es que si que conseguimos además ver que muchos de nuestros usuarios en el momento que nos conocen empiezan a utilizar más transporte público mucha más bici es interesante y más que el 20% de nuestros usuarios son gente que pasa a utilizar la bici que es una cosa que Madrid hace muy poco pues pasaba bastante vamos desapercibida de hecho el nuevo sistema de bici que hay en Madrid lleva 3 o 4 meses esta encuesta es de hace bastante antes debe ser como hace 8 o 9 meses y esto es en lo que se tiene que convertir la ciudad en términos de movilidad en una dimensión multimodal y bueno centrándome conceptualmente en el negocio de movilidad sostenible sobre todo para que luego me podéis preguntar por supuesto lo que queráis pero cosas relacionadas con lo nuestro que lo hacen más complejo digamos que otros sectores digamos pues el primero bueno es un negocio lento o sea requiere un cambio de costumbre un cambio de mentalidad cierta carga de valores en cómo se consume entonces esto hace que la comunicación en sí misma sea lenta lo segundo es un negocio bastante intensivo en capital como os podéis imaginar por la parte de los coches lo cual lo hace particularmente complicado o lo ha hecho particularmente complicado en un país donde hemos estado básicamente puerta cerrada a los capitales durante cuatro años luego tiene mucho que ver con vamos funciona mejor coge mucha fuerza cuando hay otras alternativas potentes en la ciudad tiene mucho que ver la densidad de la ciudad y lo que decía el transporte público fomenta el car sharing y viceversa y luego por último bueno requiere también de una intensidad por parte de la administración pública que es importante desde el punto de vista de comunicación y aquí entro en hablar del ministerio y la fundación biodiversidad que este tipo vamos este tipo de iniciativas son fundamentales para que podamos seguir comunicándolo que la gente sepa que el car sharing ya es una realidad en España nosotros estamos en Madrid y en Sevilla y vamos a entrar en Barcelona y que es así como lo comunicamos que entendamos que esto es una realidad que si se prueba que realmente en el centro de Asia se puede vivir sin coche todas las necesidades que puedas tener en torno a un coche las tienes cubiertas y al final generas un grandísimo impacto medioambiental con tu forma de consumir aquí simplemente añadir que un negocio de movilidad sostenible tiene grandes implicaciones sociales y medioambientales al final estamos hablando de un sector que la movilidad en sí misma que el consumo que supone de energía y las emisiones es extraordinario es salvaje supone también una cantidad de espacio consumido en el centro de las ciudades es tremenda entonces pequeñas eficiencias adicionales en todo ese mundo generan unos impactos colectivos tremendos aquí hay algunas imágenes del concepto que hablábamos antes de poder zonas de dotación deportiva zonas verdes poder respirar aire mejor etcétera y esto es interesante al final yo particularmente veo que nosotros más que comunicar un servicio o vender un servicio comunicamos una forma de entender el mundo yo creo que esto caracteriza mucho al emprendedor que digamos no solo se centra en el beneficio económico en el crecimiento personal sino en el objetivo colectivo medioambiental y social entonces haces las cosas con una fuerza y con una pasión probablemente de grado superior e insisto al final no estás vendiendo estás comunicando una visión del mundo y a mí esto particularmente me genera mucha satisfacción bueno ahondando en el mismo punto al final efectivamente aparte del interés económico pues es muy bonito realmente entrelazarlo con el interés social y medioambiental esto hace que sea muchísimo más satisfactorio todo lo que se hace y lo que se vaya construyendo pues se puede decir que uno siente que tiene aún más valor y a partir de ahí bueno pues simplemente decir que el mundo necesita ese tipo de mentalidad y que el que desde luego se lo esté pensando pues que se anime a ello que al final se va a encontrar cien mil millones de problemas pero si tiene fuerza y carácter los puede solventar y generar impacto con lo que se hace es realmente bonito así que muchas gracias Muy bien pues tenemos mejora de la movilidad economía circular gestión forestal sostenible tenemos fomento de las energías renovables tenemos reducción del uso de tóxicos hay muchas cosas de las que hablar como decíamos emprendimiento así que es vuestro turno para solventar todas las dudas si quieres les dejamos yo les puedo pasar ellos que se queden con uno de los micrófonos preguntas cuestiones para nuestros cinco emprendedores Hola yo te quiero preguntar a ti tu nombre Jorge Jorge eso es una cuestión de tipo práctico yo soy cliente de tu empresa y cómo cómo funciona qué hago yo quiero salir durante la semana al centro pero el fin de semana quiero cogerme el coche e irme a la sierra qué tengo que hacer pues mira te bajas la aplicación y hay un walkthrough que se llama que te explica un poco cómo funciona pero sobre todo te permite rellenar un pequeño formulario te lleva por una serie de pasos que es hacerle una foto a tu carnet de conducir y a tu DNI y luego elegir dónde quieres recoger tu tarjeta entonces puedes escoger o recogerlo en el local que tenemos en Anuso Martínez o recogerlo en otros 10 puntos de recogida que tenemos por Madrid o que se te envíe a casa entonces en el momento que recibes la tarjeta en casa es una tarjeta RFID una tarjeta de plástico y con esa tarjeta tienes acceso a todos los vehículos cuando quieras la única particularidad es que tienes que reservarlos y lo reservas con la misma app entonces entras en la app geolocalizas los coches que tienes cerca y de alguna manera esos coches se convierten en tu propio coche entonces tú reservas con la app y luego simplemente te vas al coche que en la app te dice dónde está y cuando llegas al coche pasas la tarjeta y el coche se abre solo entras dentro del coche y te encuentras un pequeño ordenador en la guantera que están las llaves colgando sacas las llaves lo utilizas el tiempo que lo necesites una, dos, tres horas o lo que sea incluso no hay límite de tiempo y luego lo devuelves en el mismo sitio dejas las llaves en su sitio cierras la tarjeta y el coche es del siguiente usuario entonces tú en ese momento has pagado por el uso que has hecho exactamente y ya te olvidas entonces el fenómeno que tiene es que la gente suele utilizar el mismo tipo de coches que son los que tiene cerca de su casa y actúan como si fuera su propio coche ¿y cómo calculáis los costes de ese servicio? se paga por horas y por kilómetros y incluye un poco todos los servicios inherentes a tener coche el coste del coche la gasolina el parking la limpieza el mantenimiento todo entonces nosotros ahora mismo pues un precio de referencia son dos euros la hora y veinticinco centimos el kilómetro eso el coche solo ¿hay un combinado con otros medios de transporte? la bici que has comentado no, eso el coche solo el coche solo incluye la gasolina y no luego la multimodalidad eso sería lo que llamamos nosotros la intermodalidad el que te vas en transporte público y luego pues para hacer a lo mejor el último kilómetro lo haces en coche la multimodalidad es que cada vez que vas a desplazarte en función de la necesidad que tengas tomas la decisión óptima de cómo hacerlo entonces si puedes ir en bici vas en bici si puedes ir en transporte público que es lo que pasa con nuestro servicio y cuando tienes distancias que son distancias como de 40 a 50 kilómetros que en otras alternativas a lo mejor por tiempo o tal pues son muy ineficientes pues te coges el coche y lo último ¿os cuesta cambiar la mentalidad a la que tú te referías? ¿tenéis muchos clientes? ¿va lento? bueno es que llevamos ya tres años y pico entonces la fase inicial fue muy difícil o sea el introducir este producto aquí fue muy difícil vamos yo os puedo contar que el primer año y medio salíamos tres vamos yo y dos más a la calle vestidos de monos azules con un conejo aquí blanco y le decíamos a la gente que estábamos haciendo una encuesta de movilidad y tal y bueno pues hacíamos como generábamos como 50 impactos al día bueno muy muy difícil la verdad o sea porque al principio la verdad es que cuando le contabas a la gente que se diera de alta porque tenía un coche al lado no sé te miraban y te decían me estás contando entonces la fase inicial muy complicada o sea de dormir poco por la noche y de pasarlo un poco mal pero luego después hace ya un año y medio ha cogido un poco de tracción está creciendo muy rápido aquí y ya empieza la boca a boca es muy fuerte porque es un producto que impacta bastante cuando lo consumes entonces bueno a día de hoy ahora tenemos en torno a 8.000 clientes y bueno ahora ya tenemos planes de expansión bastante fuertes porque es un negocio de volumen o sea nunca puedes ir a hacer algo así pensando en que vas a tener 10 coches o 20 coches porque no porque no vuela económicamente gracias a ti más hola bueno tengo dos preguntas una para Jorge bye eh habéis pensado igual ya tenéis algún coche eléctrico o sí es una pregunta muy interesante tenemos tenemos 13 de hecho y los tenemos a modo un poco de vamos digo prueba piloto pero llevan ahí dos años pero es complicada la tecnología eléctrica porque efectivamente la parte del impacto medioambiental es positiva bueno en la medida además que la electricidad que entra venga de renovables pero bueno la parte complicada es la parte tanto de rentabilizar como de cubrir las necesidades de los clientes porque a día de hoy sin infraestructura de carga en las ciudades al final te encuentras con problemas demasiado frecuentemente o te quedas sin electricidad o tienes que hacer demasiada distancia o el coche no está cargado del suficiente y bueno lo segundo es que son más caros entonces como son más caros tienes que cobrar más o sea tienes que impactar más en el precio ¿no? del servicio para que sea mínimamente rentable y al cobrar más a día de hoy como tienes esta serie de problemas lo que vemos es que el cliente no está dispuesto a pagar más por ir en un coche eléctrico está dispuesto a probarlo la primera vez o la segunda pero no a pagar más por él entonces nosotros creemos muchísimo en el vehículo eléctrico pero creemos que todavía le falta un recorrido por parte de la industria para que podamos vamos para que la gente pueda utilizarlo de manera un poco más masiva y se me acaba de ocurrir ¿y la gasolina? o sea tú coges el coche y si ves que tiene poca gasolina lo tienes que lo tienes que echar pues entra dentro de lo que es nuestro producto que se enmarca en la economía colaborativa el usuario cuando se queda por debajo del 25% lo tiene que llenar pero no lo paga él se paga con una tarjeta que viene dentro del coche que te permite ir a todas las gasolineras de Repsol y solo utilizarlo para ponerle gasolina a ese coche entonces una vez de cada X tiempo pues te toca hacer la labor o sea que confiáis ¿no? en la buena costa bueno todo está súper controlado electrónicamente no hace falta confiar gracias y tengo otra pregunta sobre los cosméticos me da intriga lo de que sean personalizados eso ¿cómo es que sean personalizados? pues personalizado es que puedes escoger entre todos los ingredientes que hay en la tienda y se hace al momento por eso es personalizada entonces cada uno tiene su tipo de piel su tipo de cabellos y creemos que actualmente tener que llegar a un supermercado y decir quiero este shampoo que han hecho industrialmente para todo el mundo no quiero uno para mí para el enalcalá que soy yo y que tengo el pelo pues seco y entonces nos parece súper interesante el poder escoger y que cada uno diga cómo quiere que sea su producto y en eso consiste simplemente llegas escoges entre toda la variedad obviamente asesorado porque no todo el mundo tiene que saber las propiedades de las cosas asesorado por nosotros y pero en función de lo que a ti te guste muy bien gracias hola bueno dos cosas yo soy Blue Mover y lo recomiendo vamos yo vivo en Madrid en el centro pero yo no tengo coche desde hace 20 años utilizo Blue Mover y lo recomiendo vamos y luego una una duda sobre sobre la pina Adán ¿cómo afrontáis lo que es una una iniciativa tan novedosa en el marco rural con una mentalidad tan conservadora como es la de la de los propietarios esos propietarios del pequeño del pequeño monte en los pueblos? sí es difícil pero nosotros con el ejemplo que os he puesto que está cogido a posta nuestros clientes potenciales no son la gente que hay en el pueblo normalmente o sea los potenciales a los que nos fijamos obviamente si hay un señor en el pueblo y lo quiere hacer pues nosotros encantados ¿no? pero donde nosotros estamos viendo el mayor problema es en esa gente que digo ¿no? esa gente que vivía en el pueblo o su padre o su abuelo era del pueblo y ahora vive en las ciudades ¿y por qué nos centramos aquí? porque es donde más problemas hay porque alguien que vive en el pueblo normalmente valora mucho más eso sabe dónde está su monte y normalmente lo usa cierto es que que si es un monte muy pequeño no va a sacar rentabilidad y nosotros ahí le podemos ayudar pero nosotros donde nos fijamos es en esa gente que tiene ese monte que normalmente no sabe ni dónde está y que no obtiene nada por él ¿no? actualmente no obtiene nada por él y nosotros le estamos diciendo oye tienes una cosa ahí que es tuya como aquel señor que decía de Bilbao y no la estás ni aprovechando ni estás sacando nada por ella ni siquiera sabes dónde está pero es y además nosotros de saber decirte dónde está y aprovechártela te vamos a dar algo por ello ¿no? entonces ese sería nuestro segmento de clientes más fuerte cierto es que si te vas que yo creo que es donde vas a la gente del pueblo igual a personas mayores y tal pues es complicado es complicado muchas veces por la mentalidad que tienen pero bueno ahí estamos tratando de convencerlos y yo creo que como decía Jorge el principio es lo peor ¿no? y empezar es lo peor pero una vez que eche a andar y la gente vea que funciona pues ellos solos entrarán porque claro al final es lo mismo ¿no? tienes una cosa ahí que no usas y que puedes usar y puedes rentabilizar hola bueno gracias a todos una pregunta sobre los cosméticos personalizado bueno la idea es de tener tiendas o todo por internet las dos cosas ok bueno ya y por todos bueno tengo una pregunta del proceso de hacer tu pitch de hablar con indecisores bueno cuando estás pensando a las empresas piensa más en este momento como por España o necesita pensar por toda Europa cuando estás haciendo tus planes de negocio por todo el mundo hola en nuestro caso inicialmente estamos pensando aquí en España sí que es cierto que nosotros ya estamos dando algún salto fuera muy pequeñito muy supermodesto pero yo creo que primero hay que consolidar bien ¿no? para poder y por supuesto tener un modelo que sea que pueda ser exportable en nuestro caso el modelo exportable tiene que ver más con un desarrollo de producto con un desarrollo esa es nuestra experiencia vamos bueno yo creo no sé si estabas enfocando la pregunta por la parte de inversores ¿no? es muy complicada la enteralización en general es una cosa que se intenta fomentar mucho pero poca gente lo hace o digamos en porcentaje relativo poca porque es difícil ¿no? hay mercados donde es más fácil digamos si estás más metido en internet y tu base de costes fijos es baja pues es más fácil te puedes poner a vender en Inglaterra mandas el producto y ya está pero es interesante pasa con muchos fondos que precisamente como buscan proyectos superambiciosos para meter dinero la verdad es que o metes un poco de ángulo internacional o te abren la puerta entonces yo creo que es muy complicado pero bueno se puede hacer y también es cierto que vamos es que para mí es un tema sales de la zona de confort durante un tiempo cuando sales a otro país hasta que te acostumbras otra vez a cómo funciona la legislación cómo funciona el consumidor cómo se vende allí cómo respira la gente o sea es complicado pero bueno hola bueno yo quería saludar a Elena y que ya bueno nos conocemos felicitarte por el por el premio gracias bueno me siento orgullosa en el sentido que bueno así se hizo nuestro curso de cosmética natural que nosotros impartimos cursos en jabón al natural correcto y me me siento orgullosa que de ahí haya salido pues eso algo de emprendimiento relacionado con eso entonces bueno que ánimo y que espero que nos cuentes un poco cómo te va yendo eso espero y que felicidades muchas gracias la verdad es que me ha gustado verte ahí porque sí que es cierto que cuando la idea surgió primero y pues bueno pues empiezas a formarte yo estudié biología pero como veis el equipo que era muy multidisciplinar y sí que es cierto que el origen empezó ahí en ese primer curso que hicimos con vosotras es verdad gracias y bueno aprovecho que igual nos presentaremos también en algún momento a los premios Red Emprende Verde porque nosotros llevamos cuatro años dando cursos de elaboración de productos naturales y bueno y estamos ampliando aparte de Madrid tenemos cursos online y bueno nos presentaremos a los premios a ver si también tenemos suerte y hacerlo hacerlo que el apoyo y la visibilidad que os da la fundación es genial bueno muchas gracias más preguntas todavía tenemos cinco minutos me gustaría que os visualizarais en el siguiente Conama ¿dónde os veis cuando os invitemos al siguiente Conama al encuentro Green Jobs ¿dónde creéis que estáis? ¿cuáles son vuestros retos a corto plazo? ya no te vas a tener que poner el mono vas a tener seguro mucha trayectoria todos así además me gustaría que en vuestra última intervención rápida de cada uno dijerais alguna vez habéis insinuado Eva decía hay que perseguir los sueños Daniel nos decía que hay que focalizar el problema y encontrar la solución ¿cuál es esa última frase de apoyo a los emprendedores? que hay mucha gente aquí joven y con ganas y con ideas y con iniciativas hay que ser rico para ser emprendedor si hacéis una intervención final cada uno un poco visualizándoos y dando ese mensaje de empuje pues seguro que os lo agradecemos tengo ¿quiénes? venga pues yo me veo viniendo al Conama con Blumov teniendo un stand de pecocos hecho con cartón lo siento no te puedo meter pero nos calentaremos seguro aquí con Eva tranquilamente y pues nada con la tienda y la web abiertas y contando como siempre con vuestra ayuda y vuestra colaboración yo creo que eso sería una visión maravillosa de pecocos pues mira dentro de para el próximo Conama pues a mí me gustaría eso pues que el producto ya se conociera mucho más porque sí que es verdad que es un producto técnico que las personas no suelen nadie suele saber en su casa cómo se calienta el agua solo cuando tiene que pagar la factura es cuando cuando tiene más información al respecto ni tampoco cómo se calienta ni cómo funciona su caldera o lo que tenga instalado pero sí que es verdad que sea un producto que esté dentro de la gama de productos que le ofrece su instalador cuando cuando llame a su casa o cuando tenga que hacer una instalación nueva y sí que es verdad que yo diría y animaría porque en realidad para emprender tampoco es que haga falta hace falta el dinero claro que sí pero los inicios a lo mejor pues tampoco también con mucho trabajo y mucho empeño también se puede se puede ensufragar Yo si miro de aquí a un año a noviembre del año que viene me gustaría simplemente una cosa que es trabajar en lo que yo soy yo soy ingeniero de montes es trabajar de esto del monte y además trabajar en mi pueblo que llevo viviendo allí toda la vida en un pueblo de 260 habitantes que nosotros somos los dos de allí y hemos ido allí al colegio hemos ido allí al instituto y la verdad es que con eso yo sería prácticamente feliz trabajando de lo que me gusta y donde me gusta y eso sería fantástico y luego en cuanto así a la frase esa yo os animaría adelante si tenéis una idea que seguro que muchos tenéis una idea en la cabeza darla muchas vueltas eso sí porque las cosas son muy difíciles sobre todo al principio pensarlo muy bien pero si tenéis una idea y es buena idea con trabajo seguro que podéis llevarla adelante bueno yo creo que nosotros pues nos veríamos en el próximo programa pues consolidados un poquito más consolidados ¿no? tejiendo alguna red incluso fuera de España consolidando esas posibles redes sería como el objetivo deseable ¿no? pensamos un poco que tenemos que perseguir los sueños en nuestro caso nuestro trabajo con Cartoon Lab no vino de la detección de un problema ¿no? pero sí que es cierto que nos encontramos delante con ello ¿no? al final fue una cosa real ¿no? nos guiamos más por la intuición y por nuestra forma de trabajar entonces creo que es bueno también que desarrolléis esas ideas que las intuiciones que tengáis que las que las escuchéis porque muchas veces nos conducen a a unos caminos que no nos esperamos ¿no? y bueno animaros a que a que andéis camino con vuestras ideas y que y que os vaya muy bien bueno yo lo primero le pregunté esto a un familiar mío hace algo hace bastante tiempo y me contestó y me dijo hay tres cosas importantes para que te pueda ir bien montando una empresa a ver cuáles son trabajar trabajar y trabajar pero bueno ahora quitando la broma yo la verdad es que honestamente yo creo que es muy vocacional emprender o sea creo que es una profesión difícil como todas y como profesión difícil que es creo que tienes que tener un punto de vocación para poder hacerlo bien o sea ¿dónde puede estar la vocación del emprendimiento? pues es una vida donde tienes una carga de responsabilidad muy alta cada vez más donde tienes más libertad de lo normal que si trabajas a lo mejor por cuenta ajena entonces esa combinación te tiene que funcionar luego tienes que ser una persona digamos que tenga yo creo que cierto nivel de carácter porque al final tienes que poder proteger lo que vas creando y si no lo proteges se lo va comiendo alguien por ahí entonces digamos que hay una serie de cosas inherentes a esa vocación y para mí son fundamentales entonces yo lo primero la verdad es que quizás soy más cauto con esto pero tampoco le diría a todo el mundo que se ponga a emprender o sea es una vocación más una profesión igual de bonita o igual de fea que cualquier otra y al final si es la tuya hazlo y si no pues hazla que sea la tuya desde mi punto de vista insisto y al final si consigues estar alineado contigo mismo es como es la manera creo que de tener éxito en cualquier profesión porque al final es cuando se produce esa fusión entre tu vida y el trabajo quizás en los años los primeros 20 años de tu vida pues por lo menos en España yo creo nos han hecho creer que el trabajo es una especie de losa que te cargan ahí y que es lo peor que te ha pasado en la vida entonces esa preconcepción mal construida te lleva desde mi punto de vista a llevar una vida infeliz porque al final es que estás mucho tiempo trabajando mucho mucho entonces si consigues dar con la profesión que te genera esas sensaciones de que está integrada contigo de que es parte de tu vida y que lo puedes llegar a disfrutar como lo harías con cualquier hobby entonces estás donde tienes que estar y entonces creo que tienes muchas opciones de que te vaya bien eso por un lado y por último en cuanto a la visión de Blue Move hombre yo lo que puedo decir es que me imagino no sé si dentro pero dentro de muchos me imagino una ciudad donde el car sharing sea una parte importantísima de la movilidad donde la gente haya perdido el respeto y lo digo un poco de broma pero el respeto a tener coche propio que no lo considere algo relacionado con el estatus sino que lo vea como algo práctico y que con ello hayamos reducido masivamente el número de coches y contemos con un sistema de movilidad pues muchísimo más eficiente medioambientalmente que el que hay ahora muchas gracias bueno pues creo que habéis demostrado sobradamente porque sois los ganadores de los premios de la red Emprende Verde dentro de la impresionante competencia con la que habéis contado os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí contándonos las iniciativas a todos vosotros por haber asistido por haber mantenido este debate con nuestros emprendedores os deseamos a todos mucha suerte y os animamos a que emprendáis en verde muchas gracias y hasta muy pronto aplausos 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 a todos a todos a todos a todos Gracias.